Un día como hoy, pero de 1816, en Tucumán se firmó la Declaración de Independencia de la Argentina renunciando a toda dominación extranjera. Por eso, tenemos malas noticias y suma a la conmemoración. Aunque nos preocupe más el precio del dólar que el de la pata. Aunque el 70% de las grandes empresas y las cinco mayores exportadoras de granos son extranjeras. Aunque las mineras se lleven el oro casi sin pagar impuestos. Aunque hayamos cedido 200 hectáreas por 50 años y libres de impuestos a China para instalar una base. Aunque la industria electrónica argentina sea solo ensamblada. Aunque paguemos la nafta a precio internacional. Aunque los autos oficiales de los funcionarios sean importados. Aunque venga cualquier ladri y por ser extranjero llene un estadio. Aunque digamos cool, hello, loser, sorry, baby, yao, el cupcake, y cake, y cookie. Aunque ya hemos tenido la espantosa idea de importar el stand-up. Sí, a pesar de todo, feliz 9 de julio. Un día ideal para sentirnos independientes y mañana volver a la realidad.